¡Suscríbete! Ah, mañana es la primera función a las 6. A las 6 de la tarde. A las 18 horas es la única función. Sé que a las 19 horas me están mandando. No, eso es otra cosa. Oye, para la familia. Ah, eso es el sábado. ¿Qué mezcla de haciendo la uva? Mañana es sábado. Ah, bueno, está listo. Si, Cata viene mal desde hace días. Estamos en BTV, ¿no? Sí, estamos en BTV. Mañana 18 horas. Mañana 18 horas. Sábado, domingo, menos el lunes, después hasta el viernes, todos los días a las 18 horas. Las cosas que si los padres que no pueden pedirse licencia, pues no es fácil pedirse licencia. Pueden llegar porque es un horario medianamente bueno para salir de trabajar. Porque incluso nosotros dos, ambos estamos trabajando, salimos de trabajar. Vamos para el teatro a disfrutar. Y teatro, aparte, La Colmena, qué lindo espacio cultural, ¿verdad? Aparte los chiquilines van a poder verlos cerca. Exacto. No son eso. Sí, aparte es un show interactivo, no es una obra de teatro. Eso es lo que quiero saber. No es una obra de teatro, es un divertimento. Claro, es un show interactivo. ¿Qué pasa? Si hablamos, por ejemplo, con la imaginación, nos vamos a una granja y les preguntamos a los chicos de los animales de la granja, qué ruido hacen, después... Sí, linda. Yo sé, es el show interactivo a Linda y dice, divertite como lo hacían tus papis. Me encanta. Claro, es el mismo estilo de show que hacíamos de repente en algún festival, que no podíamos hacer juegos como hacíamos en los cumpleaños. Pero para reflotar ese humor, ese amor que nosotros tenemos a estos personajes y que le dimos tanto a los niños y queremos darle a los niños de hoy. ¿Y hablar para qué edad es? De cero a noventa y nueve. Sí, porque en realidad al ser una dupla, tal cual, o sea... Los niños, claro, los niños en realidad todavía no nos conocen tanto. Ahora, usted es bien, creo que es un desafío interesante, un desafío tremendo. Bueno, ya estuvimos probando en Carmel y nos fue bien porque... Ya fueron las mamás ahí. Sí. Qué lindo. La respuesta de los niños y de los adultos fue buenísima. Exactamente. Durante el show se escuchaban las risas en los mismos lugares que se escuchaban hace 10 años atrás. Entonces, yo obviamente que me quiebro, pero porque... No me digas que te quebran Mariana. Es raro, Tincho, que se quiebre. Terminamos el show. Yo estaba esperando las lágrimas. Bueno, pero estoy a punto. Ya, estábamos en el teatro. Termina la función y le digo, yo no sé vos, pero yo me voy a abrazar. A todos los nenes y a todos los padres. Y bajé y me fui. Los padres de Chocho. Me gustaría saber qué es de la vida de Ultratón. Está vendiendo chorizo de medio tanque. Ultratón está por ahí. De todos los personajes... No, pero Ultratón es todo en el teatro de verano. Claro, es el que conserva a Cacho. Bien. Ultratón es el que conserva a Cacho. Perfecto. Después, este... Bueno, sería raro que lo conservaran ustedes en la casa, ¿no? No te digas mal, a mí me vendían mal. Yo de acá me voy para la casa. Yo de acá me voy a la casa de Cacho. ¿En serio? Sí, obvio. Bien podés ir a casa, vivo a dos cuadras. Destile que venga. Bueno, no te voy a decir si no estás. No, tenés toda la razón. Qué inteligente que está. Toche, qué rápido. Tenés que convencer a Cacho de que venga acá, te quiero ver. Bueno. Yo te lo traigo. No, te quiero ver, traerlo. No, lo vamos a traer. A ti no, Manzi lo vamos a traer. Es perfil muy bajo, Cacho. Bueno, eso no lo llegué a terminar de decir hoy. A mí me pasó muchísimas veces de que terminaron un año y Cacho me dijera, tengo todos estos juguetes para regalar. ¿Te animás a llevárselo a los madres y niños con sida? Allá iba Marianita, ahí llevaba los juguetes. Después, otro año, voy a cambiar la escenografía. Esta escenografía se va para la escuela de niños. Y eso no hace el día, ¿viste? Tenía siempre esa capacidad. Él no quería que se dijera. No quería. Y muchas cosas, y muchas cosas de su vida personal. Y la boca floja está diciendo todo, de esta contenticia. Bueno, porque es un disgusto a Cacho con nada que tiene, divino. No, porque también está bueno que la gente sepa quién es Cacho. Ni qué hablarte. Tato, esa es la reflexión para irnos también porque no pudimos hablar mucho de tu vida. ¿Qué es el carnaval para vos? El carnaval, lo amo. Yo empecé en carnaval. Mi padre era carnavalero. Y amo el carnaval. ¿Dónde arrancaste, Tato? Yo arranqué en Los Compis. ¿Y los tontos? Tenté el 84. Le hablás a alguien que no sabe nada de carnavalera. ¿Y eso para qué me preguntás? Para saber. Porque hay mucha gente que nos ve que es carnavalera. Es que no, justamente para quien no sabe, está bueno saber. Los Compis era un conjunto de parodistas que ya hace años no sale. Antes bailaba. Sí, obvio. Y ahora nos muevas detrás con la cadera ahí media. Cuando nací gateaba también. Y ahora nos gatea, ¿no? Sí, cómo no. Recorremos el show. De vez en cuando. De vez en cuando. Muy bien, ahí tenemos el flyer. Y con eso también le decimos a todos que tienen que ir a ver el show de Tarleti Boba. Importante, menores de tres años que no ocupan lugar, no pagan. Menores de tres años no pagan invitados. Gilles Sousa Producciones presenta el show de Tarleti Boba. Linda, divertite como lo hicieron tus papis. 15, 16, 18, 19, 20 y 21 de septiembre a las 6 de la tarde. Todos los días a la misma hora en el Teatro La Colmena, que es un espacio cultural hermoso en Maldonado 2182. Esquina Juan Ponier. Exactamente, cerquita de Don Bosco. Podés hacer las reservas por 2, 402, 7, 8, 6, 8. ¿Se vende también algún tipo de ticantel o repagos, alguno de esos? ¿O solamente en sala? No, tengo ni idea. Con débito, con débito. Hay maneras de pagar fácilmente. ¿Y hace el cumpleaños? Sí. No. Bueno, con este aplauso nos despedimos.